Soy Pablo y empecé a viajar en bicicleta con Hippie en 2011. Juntos formamos Biccanine y hemos recorrido casi 40 países. Soy Anina y hay una parte de mí que solo aparece cuando viajo, cargada con todo lo que necesito para vivir y viviendo todo lo que necesito para escribir. En 2015 hicimos el viaje más grande que habíamos hecho hasta entonces. Desde Gijón a Cabo Norte no tuvimos más hogar que nuestras bicicletas. Bosques, montañas, ciudades, tormentas, mares helados, hogueras nocturnas, extraños que se convertían en familia, vivir con lo mínimo, improvisar, sufrir, el calor, el frío, la magia, la desesperación, el fracaso, la victoria, la meta, una rodada marcada a fuego en la memoria y el corazón. Es imposible poner en palabras todo lo que vivimos, pero lo hemos intentado. Este mes de febrero viajamos juntos de nuevo para presentar el libro por toda España. ¿Nos vemos en tu ciudad?